La quesería Era del Cardón y la bodega municipal de Agüímez han llegado a un acuerdo para comercializar durante este mes con motivo del Día del Padre un lote especial denominado Pastoreo, compuesto por un queso semicurado Era del Cardón y una botella de vino tinto joven Señorío de Agüímez, acompañados de una tarjeta de felicitación. Dos de los productos más característicos del municipio con numerosos premios a nivel regional e internacional. Esta promoción a un precio asequible estará en vigor hasta el 31 de marzo. Se comercializa a través de la empresa Turismo Rural Agüímez SL y es imprescindible realizar reserva con un día de antelación. Para más información consultar en la Agencia de Desarrollo Rural Calle Barbuzano número 16, oficinas 9 y 10 en Agüímez Casco o llamar al teléfono 928-78-9980 extensiones 221, 222 y 223.